El gobierno lo anunció y está dispuesto a cumplirlo. Y esto está relacionado con la quita de subsidios por un día a las empresas de colectivos que ayer en el paro nacional no prestaron servicio. El ministro del Interior y Transporte firmó la resolución que ya fue publicada en el boletín oficial. De esta manera las empresas dejan de recibir 50 millones de pesos. El funcionario explicó que con la medida se busca cuidar el dinero que aportan los argentinos todos los días para que el costo del boleto sea accesible. Especialmente cuando la mayoría de los que contribuyen ganan muchísimo menos que los que hicieron paro.